Nicole arremete contra Samira, Aileen mentirosa, Osmel también hace lo propio con Arturo Carmona. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pudieron escucharlo al principio del video, pues tenemos que hablar de todo esto. Así que pues, a darle con la información, empezando yo creo por lo más, pues, importante, la historia de Nicole luego de la salida de Samira. No sabía que traían conflicto estas dos chavas, pero la verdad es que esta Nicole le tiró y Samira también le respondió. Entonces, lo que dijo Nicole es que duda mucho que la gente te recuerde tanto como a mí, es más, lo afirmo. Te peleaste con Rey, Pati, comentaste cosas del exterior, hacía sentir incómodo a Pepe, y obvio se elimina al que se lo merece, y todavía pone jajajaja. Y luego en otra historia, ah, y Osiko es para los perros. Pero bueno, hasta en los perros hay razas, todo esto, porque pues obviamente Samira le dijo perro a Nicole, este, o sea, el Osiko, este, muchos apoyan a Nicole, otros tantos a Samira. La verdad, no supera, ya falta poco para que termine la temporada, ya nadie te va a topar. Entonces, por otro lado, eso demasiado bueno, eso de la 5%. Y es que, la verdad, muchos dijeron que Nicole se pasó de ridícula, pero otros tantos la apoyaron, porque, o sea, al final del día, pues Nicole estuvo desde el principio, ¿no? Entonces, pues, lo que veo es que, pues, está recibiendo mucho apoyo Nicole de los seguidores. O sea, aunque estuvo como dos, tres semanas, la 5%, la verdad es que sí, pues, recibió mucho apoyo. A mí me gustaba porque era, pues, bochinchera, ¿no? Y hace mucha falta, o sea, todo esto le hace falta a la casa de los famosos la tercera temporada. Aquí está diciendo a mí la Nicole Chávez me bloqueó. Y una dice, yo prefiero a Samira que a Nicole. O sea, es lo que les digo, faltó mucho más esto en la casa de los famosos. A mí me hubiera gustado más Nicole que Samira, obviamente, en la casa. Por eso Nicole aprovecha, porque es bochinchera, porque es buena, porque es espectacular. Ahora que, por otro lado, Aileen Mujica, ya que está a salvo y todo, ya salió con el tema de que yo no he hablado mal de nadie, ¿no? Aileen Mujica se jacta, dice que no tiene remordimientos y todo eso. Y muchos dicen, ay, por favor, Aileen, te dio Alzheimer. Has hablado de Madison, de Materialista, de Aleida, de Dania, de Arturo, de Patty. Y mejor no sigo, porque, pues, si no, no me la acabo. Por otro lado, mentira, ella se hunde al hablar así. Ya se cree santita, qué ridícula. Y es que así, amigos, o sea, es estrategia. O sea, de eso trata la casa de los famosos. Pero, pues, otra cosa es lo que está haciendo de decir de que no hablo mal de nadie. Si todos hablan bien o mal de todos, pero hablan. O sea, eso es algo que hacen en la casa de los famosos. Por eso es la casa de los famosos. El chiste de la casa de los famosos es que sean agresivos, ¿no? Y hablando de agresivos, pues, Osmel, ¿no? Osmel le dijo a Madison que, pues, Arturo es casi casi el coach personal nada más de Dania. Y ya está ahí. Dania ya no le vio futuro, no le vio beneficio, no le vio negocio. Y ya me lo cortó y sigue ahí Arturo. Pero, pues, muchos dicen que Osmel es un mueble. La verdad es que sí, prometía mucho. Nada, yo estoy casi casi se vendía como el Aura 2.0, ¿no? Y la verdad es que nada, nada, estuvo alejado mucho de la realidad, ¿no? Entonces, pues, lo que vemos es que a Madison también me está embarrando. Pero a mí me cae bien Madison porque nunca se ha metido. Ella ha sido derecha. O sea, ella dice, no me meto y no se ha metido. Osmel dice, no me meto y se mete con todos. Arturo, que si estás gorda, que estás flaca, que si eres próstica, si no eres próstica. O sea, todo ese tipo de cosas. La mejor, la neta es que cansan mucho a los espectadores. Y, pues, finalmente, todo esto que les decía de la casa de las galas, ¿no? Presiento que las galas van a estar más interesantes que la misma casa. Eso es lo que ya descubrió la producción. Que no necesita estarles pagando tanto dinero por estar encerrados. Que es mejor el bochincho externo, publicaciones, posts. Ya lo miramos el día del conflicto de Ray con Mane. De seguro, Nicole y Samira también se van a decir de cosas y lo hicieron. Eso es negocio. Eso es y les sale más barato a Telemundo. Ustedes pueden dejarlo saber en los comentarios. ¿Qué opinan de Nicole versus Samira? ¿Qué team son? Team Nicole, Team Samira. Por otro lado, las galas superaron ya la casa de los famosos. Y, finalmente, ¿qué opinan de Osmel y de Aileen? ¿Les caen bien? ¿Les caen mal? Comenten, suscríbanse, activen la campanita. Y, pues, también, se estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Me despido. Fíjense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.